Bueno, Oscar, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Vamos a ocuparnos entonces del 22 de mayo, del cabildo abierto que fue tan importante en esta época, nuestra revolución de mayo. Un poco del 22 y un poco del 25 también. Bueno, vamos por lo más concreto. En 1810 la revolución reconoce antecedentes anteriores, estuvimos hablando un poco de eso. En 1809 había ocurrido una azonada en la que había participado, bueno, parte de los que luego van a ser parte de la Junta de Mayo. El propósito era de poner a Liniers, finalmente lo consiguen, instalan al Virrey Cisneros, que un poco contamos quién era, un noble de España, un caballero español, un hombre valiente. Se había batido en Trafalgar y allí había terminado hundiendo su buque que había peleado mano a mano con el de Nelson, no era cualquier cosa. Pero acá tuvo mano de seda. También en agosto de este año, Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia, tuvo una rebelión de negros muy importante, para que veamos el ambiente y cómo se solucionaban las cosas en la época, que no fue poca cosa hacerlo de mayo. La revolución de los negros termina con una represión absoluta y los matan a todos. Todo el que tenía cara negra era muerto, excepto algunos que se escaparon y formaron parte de los regimientos en el norte y los llamaban regimientos del terror. Por aquel espanto del que habían huido. Bueno, Cisneros, como te decía, este caballero se hace cargo del virreinato en el 9, abre el puerto al comercio, porque había un pacto en ese momento con Inglaterra para abrir el comercio. Pero terminaba el 19 de mayo y el 19 de mayo se cerraba el puerto y vino una nave, aquí pocos días antes del 22, el 14 de mayo, el MISLE togó un barco de guerra. Es decir, que traía un mandato propagandístico. Y difunde que en España había caído Sevilla, la Junta Central, que gobernaba después de la caída de Fernando VII. Y esto corre como reguero de pólvora y enciende un ambiente predispuesto para la revolución. Respecto de la apertura del puerto, había opiniones en contra. Es interesante, por ejemplo, te digo al respecto, la del síndico Yañez de la Audiencia, que dijo esto. Mirá, mirá si nos parece también más moderno. El libre comercio significa la total ruina de nuestras fábricas y agriculturas. Opa, opa, parece que de Mendiguren es un descendiente, ¿no? De que a vos te gustan las proyecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, este hombre, por ejemplo, hay otras opiniones, por supuesto, totalmente en contrario. Está esta del síndico Yañez respecto de la apertura del puerto, que se hace por necesidad. Porque las invasiones habían generado una pérdida económica muy grande y las rentas de la aduana, con un comercio más amplio con Inglaterra, daban ventajas al gobierno. Ese era el motivo de la apertura. Bueno, llega este barco que te digo, hay una guerra de prensa entre Cisneros y, bueno, la prensa británica. Él trata de minimizar esto, pero bueno, trasciende de otro buque inglés, también de guerra, que llega a Montevideo, de la caída de Andalucía. Y, bueno, ya esto se hace incontenible, la agitación revolucionaria. Ahí Saavedra, parece que dijo que no querían seguir la suerte de España ni ser dominados por los franceses, así que había que hacer algo. Siempre iba muy despacio, era muy prudente, Saavedra. Bueno, pero todos creían que el virrey había ya cesado en el poder y por no haber gobierno en España. ¿Qué pasa? La idea era que el rey era el propietario de las colonias. Hacía poco habían dicho que no, que era parte del territorio español, etc. Pero la convicción social era que era del rey. Si el rey no estaba, algo había que hacer. Había convulsión en las milicias, había riñas en los cafés, de un lado y del otro se peleaban. El virrey caía por la interposición de las milicias y se produce el cabildo abierto del 22, que es una idea de Belgrano y de Castelli. Las milicias querían derrocarlo de una, diríamos hoy, un golpe. Sin cabildo abierto. Sin cabildo. Ah, se va el virrey, vamos, que se vaya y punto. ¿Y ahí estaba Saavedra con ellos? Saavedra está en una posición moderada, pero acepta el cabildo del 22 como una solución institucional. Claro. No quería eso, no quería eso. Bueno, dicen que Belgrano y Castelli eran como para posicionarse, el grupo de los afrancesados, los que tenían vínculos con Inglaterra, para no dejarle el control a Saavedra, que era la otra línea de la revolución. Bueno, pero Saavedra va y pide el cabildo también. Y Belgrano también lo pide, y lo pide Castelli también. Y bueno, finalmente acceden, se dan cuenta las autoridades virreinales que era imposible parar esto. Y le preguntan a Cisneros a Saavedra, supuestamente, esto lo cuenta él en sus memorias, yo te lo anticipaba, si lo iba a sostener el gobierno. Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, el más poderoso de Buenos Aires, a Cisneros. Estaba a cargo del regimiento de Saavedra, ¿no es cierto? Y dice él en sus memorias que le contesta a Cisneros, el que dio autoridad a vuestra excelencia para mandarnos ya no existe, de consiguiente, tampoco vuestra excelencia la tiene ya, así que no cuente con la fuerza de mi mando, etc. Y Cisneros, dice, que se explicó con una tibieza mucho mayor, como que en verdad le había tenido un poquito de miedo al héroe de Trafalgar días antes de que cayera. Ahora, el día 21, antes del Cabildo, del día de hoy, de 1810, los Patricios están a los gritos, a los tiros, ellos estaban en donde estoy el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la calle Bolívar, ahí estaba el cuartel, y ahí estaban ya con cintas blancas, esas que reparten... Bueno, bien cerquita del Cabildo. Claro, a una cuadra. Claro. Esas cintas blancas, en realidad, que reparten Frensch y Beruti, que es la pintura escolar, que eran dos santos repartidores de esquelitas, y ya hablamos que Frensch fue el ejecutor, mano propia, de Liniers en 1812, cuando Liniers se levanta contra la Revolución, un coronel, Frensch. Y daban también, aparte de cintas blancas, una imagen de Fernando VII. Bueno, Saavedra para esta multitud, que ya quería de nuevo deponer al virrey, se hace el Cabildo del 22, y ahí está la idea de que los invitados, que era la parte principal del pueblo, los aristócratas, los comerciantes, algunos los dejan enterar y otros no. La verdad es un poco argentina, ¿no? Reparten 600 invitaciones... Y entran 40. Y entran 40. Tenían que repartir 600. No pueden dar explicaciones todos de por qué repartieron 450 nada más. Sí. No encontraban, no llegaban, no fueron. Sí. Bueno, no lo sé. Concurrieron 251 de estos, no todos firmaron, así que pueden haber ido más. Hay tipos, hay cabeldantes que se sabe que firmaron, que estuvieron, pero no firmaron. Y no se sabe quiénes son, digamos. No, algunos sí, Peña fue y no firmó, por ejemplo. Así que puede haber habido otros que hayan ido y no hayan firmado. Siempre un poco irregular lo nuestro. Bueno, otro no fue porque llovía, así que estaba confirmado que llovía. Y la Plaza de 22 está llena de chisperos, los chisperos justamente de French y Beruti. Presiona esta legión infernal, presiona a los patricios. Y se da finalmente una junta que tiene por jefe, por presidente, al virrey. Podemos contarlo con más detalle. Es bastante conocido, sin embargo, que Buenos Aires queda como líder de esta revolución por un argumento de paso, que es un gran abogado, que dice que es la hermana mayor en ausencia de las menores, que es un argumento legal que se utiliza para la gestión de negocios ajenos cuando hay alguien ausente. No tenía realmente nada que ver. Pero por la presión en ese momento, finalmente cae. Porque uno de los síndicos dice, bueno, ¿y quién respalda esto? Dice, el pueblo, le dice paso, sale al balcón y dice, ¿qué pueblo? Y empiezan a los tiros, los patricios, los chisperos, a los gritos. Ese era el pueblo. French firma por 600, así que serían 600 chisperos. Pero los testimonios no hablan más de 36, 40, 50, menos gente. Y era como una especie de Caruso Lombardi, o sea, le daba humo al... Un poco, un poco de conocido. Bueno, esa noche le rompen los vidrios a la casa de Villota, que era uno de los que discutía en contra de la revolución. La Junta de Cisneros, el 24, jura a las 4 de la tarde. Ahí ya hableo terrible, la noche es difícil, hay tiroteos por todos lados. Y el 25 de mayo, a la noche del 24, ya se pide un cabildo abierto. Vienen los orilleros, las milicias, los del cuartel Patricios. Y ahí se discute un poco lo del espíritu de mayo que yo te decía. Los nueve intelectuales que fundaron la República en ese día, yo creo, el inicio de nuestra libertad política, sin duda, dicen que eran ellos solos. ¿Quiénes son básicamente quiénes? Y Belgrano, Moreno, ponele, los más importantes de todos ellos. En ese momento Castelli, Paso. Pero Monteagudo se suma después, pero también piensa lo mismo. Bueno, irrumpe la multitud, los jefes de las milicias no sostienen a Luis Rey. Finalmente se da una junta, terminamos con eso, que todos conocemos, que tiene un film bastante particular cada uno de los miembros que la fundaron. Cornelio Saavedra como presidente, termina expulsado, cruza Chile, tiene una vida azarosa hasta que finalmente fallece. Lo cuida San Martín en Chile y lo vuelve a poner en el ejército. Castelli muere el año siguiente, el líder, el orador de la revolución de cáncer de lengua. Belgrano vive 10 años más, todos en campaña, y muere también tristemente. Olvidado, cuando él muere nadie se acuerda, era el día de los tres gobernadores o el día de los que Buenos Aires estuvo sin gobernador. Alberti muere en 1811, era un sacerdote, se había enfrentado a Moreno por el fusilamiento de Liniers y muere de un modo extraño, un síncope cardíaco, muerte rara. La muerte de Moreno también sabemos que es rara en el océano, hay grandes dudas sobre su fallecimiento. Y la última que te digo es la de Juan Larrea, que era del comercio, había bancado en una parte de la revolución junto con Mateo, era uno de los españoles. Es uno de los primeros casos de corrupción que se juzgan en la Argentina en 1816 y en 1847, sin un peso quebrado, se suicida. Así que aquellos que fueron los protagonistas, los que dispararon la libertad política por los motivos que fueran, variados motivos de nuestra querida patria, tuvieron un final bastante oscuro en general. ¿Podemos decir que el inicio de la patria es con la revolución de mayo de 1810 o podemos decir, pues yo veo como un gran periodo de anarquía entre 1810 y 1816? ¿O es a partir de la independencia, declara la independencia de Tucumán en 1816? La independencia política se declara en 1816. Se pelea detrás de, como se dice, la máscara de Fernando VII, el líder español, el rey de España. Pero durante todo ese periodo sí, se manifestaron las grandes divisiones que se van a seguir manifestando a lo largo de toda la historia argentina. Lo que significaban los abedristas y los morenistas, podrías encontrarle analogías a lo largo de toda o casi toda nuestra historia. O sea que grietas tuvimos muchos los argentinos. Y debe ser la misma quizás. Bueno, eso es algo que Grimaldi no me quiere... Siempre me dice Grimaldi que esta es la única grieta que hubo.